Los caprichos del fiscal. Un nuevo escándalo ha estallado al interior de la Fiscalía General del Estado, donde se pasea ya el fantasma de la complicidad para proteger a los responsables de la estafa Ponzi. Resulta que al quedar al descubierto el mal manejo de 449 millones de pesos, de los cuales al menos 66 corresponden a la Fiscalía General, en la Fiscalía Anticorrupción se abrió de oficio una carpeta de investigación para llegar al fondo del asunto. Sin embargo, de manera irregular, el fiscal Jesús Figueroa abrió una carpeta paralela que de inmediato turnó para su judicialización, violentando con ello el debido proceso, toda vez que la Fiscalía no puede investigarse a sí misma, sino que ello corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, la cual es autónoma y no depende ni recibe órdenes de Jesús Figueroa. Como resultado, el juez de control que conoció la causa determinó no proceder en contra de uno de los involucrados, no por considerar que sea inocente, sino por este claro conflicto de intereses, ya que a todas luces podría incurrirse en alteración y manipulación al ser la Fiscalía juez y parte, además de constituirse en un claro error de procedimiento. Ante ello, el proceso deberá ser retomado por la Fiscalía Anticorrupción, la cual sí está facultada legalmente para ello. Este hecho ya le empieza a quitar el sueño a Jesús Figueroa, quien no se encuentra exento de ser parte de esa investigación, tal como ya ocurre en el caso de la desaparición del pepenador. Por cierto, ¿a qué obedece que se haya dado en la Fiscalía la orden tajante para que durante un evento que hoy se tendrá con Santiago Nieto, no se les coloque lugar en el presidium, ni al secretario de Seguridad Estatal, Manuel Alonso, ni al vicefiscal René Urrutia de la Vega, sino que se les mande a las butacas del auditorio? ¿Será que ellos dos también le quitan el sueño a Jesús Figueroa?